Mírame a los ojos de la eternidad mía Voy a conocer tu campo hermoso noche y día Llévame a tu cuerpo, a tierra adentro mariposa Que yo aquí te espero para amarte caprichosa En un pueblo chico, tierno grande Tierra de mujeres, sueños de amantes No puedo dejar de verte en todas partes Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa